Hola, saludos a todos, gracias por acompañarme una vez más en mi comentario. Mire, yo había dicho ya en otro comentario que no me iba a pronunciar más concerniente al tema del 30% de la AFP, ese proyecto de ley que busca que se nos devuelva el dinero ahorrado en el sistema de pensiones que no funciona. Pero a raíz de que en la actualidad, pues muchos empresarios, senadores y personas del medio social se han pronunciado en contra de este retiro, argumentando de que le va a hacer mal al trabajador. O sea, ellos ahora están preocupados por el futuro de los trabajadores. Entonces esto me ha llevado a grabar este comentario para decirle lo siguiente a esos funcionarios, senadores y personalidades del medio que se han estado pronunciando en contra bajo ese argumento de que esto perjudicaría a los trabajadores. Yo quiero hablarle concerniente a lo que ese gran filósofo alemán, Immanuel Kant, que todo el que ha estudiado Derecho y Filosofía, pues le ha escuchado mencionar, y él le hablaba sobre la autonomía de la voluntad. Desde aquellos años, mediados del siglo XIX, hablaba sobre la autonomía de la voluntad. Y en Derecho se enseña mucho que cuando hay dos derechos fundamentales que se encuentran de frente, siempre se le da ganancia al derecho a la vida. Sin embargo, en los últimos años, tanto en Chile como en varios estados de Estados Unidos, como en Illinois, Connecticut, son varios estados ya que en algunas ocasiones han preferido darle ganancia de causa al derecho de la autodeterminación de la voluntad, por encima incluso del derecho a la vida. La historia recoge un grupo de situaciones que se han dado principalmente con personas, testigos de Jehová, que han firmado documentos donde prohíbe que se le hagan transfusiones de sangre por cuestiones religiosas. Sin embargo, jueces le han dado ganancia de causa a esa voluntad expresada de ese ciudadano, incluso por encima del derecho a la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí se puede aprobar un proyecto de ley para el retiro del 30%, respetando la voluntad que tiene cada ciudadano que se encuentra siendo inversionista, si se puede llamar así, en este asunto de la FP. Yo, de manera particular, quisiera que a mí me dieran el derecho de yo elegir, que me dieran la potestad de que se me cumpla ese derecho a la autodeterminación de la voluntad. O sea, yo puedo decidir lo que quiero. Y hay cuatro millones aproximadamente de dominicanos y dominicanas que quieren el retiro de la FP. Nuestra constitución dominicana habla de la soberanía popular y dice que la soberanía popular radica en el pueblo y que se ejerce a través de sus representantes. ¿Cuáles son nuestros representantes? Los senadores y los diputados. Y entonces, ¿por qué? Si estos senadores y diputados son los que nos representan a nosotros, ellos nos representan nuestra voluntad. Entonces, yo quiero hacerle un llamado al distinguido amigo Pedro Botello que siga pujando, porque la Constitución de la República dice que el pueblo es el soberano y que se ejerce a través de sus representantes, senadores y diputados. Entonces, yo quiero a través de este video que llegue a la comunidad más remota de la República Dominicana para que cada quien en sus comunidades se llene de poder y pueda exigirle tanto a los actuales como a los que están aspirando. Porque lo más probable, lo más probable es que en este gobierno actual que termina el 16 de agosto, con esta composición que tiene el Senado de la República, no se va a lograr la FP. Pero sí podemos lograr hacer un compromiso de carácter legal con los aspirantes a ser senadores y diputados para que suscriban un acuerdo con cada una de sus comunidades donde se comprometan a modificar esta Ley 8701 de Seguridad Social, que solamente es una ley que funciona en la parte de la recolección de los ahorros de los trabajadores. Pero en la parte social no está funcionando. Incluso el seguro del trabajador para cuando pierde su empleo no está funcionando y la ley está en función desde el 2003. Tiene 17 años y hay muchos artículos que debieron estar en ejecución que hoy no están. Yo quiero despedir este comentario haciéndolo llamado a cada conciudadanos míos, a cada dominicano que quiere que se logre esto de la FP. Yo se lo digo claro, lo más probable que con este Congreso no se logre. Pero vamos a exigirle a los que hoy se quieren repostular y a los que quieren llegar por primera vez, a que hagan un compromiso socio-legal con cada comunidad donde se pacte que de ellos llegar a que sean electos como senadores o diputados que hayan quedado comprometidos para que se apruebe una modificación a la Ley 8701 donde se puedan subsanar un sinnúmero de errores y de deficiencias que tiene esta ley. Así que hasta aquí mi comentario en el día de hoy. Les pido que le den me gusta a la página y que la compartan para que pueda llegar a más y más dominicanos. Muchas gracias.